¡Shh! 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 ¿Me puedo decir qué hora es? Yo no sé qué hora, pero estas chicas no paran de llegar tarde. Y es lo mismo. Perdón, 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 perdón. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de eso? Sí, chicas, cuando no es una prueba, es un traje, cuando no es un trabajo, es otra prueba de otra cosa. Bueno, ¿y? Acá basta. Sí, póngase a tirar, dale. Ah, muy mentira. Sí, ¿cómo no te va a tirar? Si llegas siempre tarde y nunca tirás nunca de nada, ¿eh? ¿Cómo no te va a tirar? ¡Basta, basta! Ya está, chicas, tranquilicemos, ¿no? Que si no todo va a salir horrible. Sí, obvio que va a salir todo horrible. Si no ensayamos nunca, no practicamos nunca y hasta todos siempre llegan tarde. ¡Bueno! ¡Mierda! 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 ¡Mi novio! ¡Mi hermano! ¡El gato! ¡El lolo! ¡El perro! ¡Tu tío! ¡Mierda! 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 ¡No le va a dar mal nada! ¡Bueno, yo no lo de rodarle! ¡Bravo! 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 Ahí, ahí. Y cuando quitaste el salón, pude ver que eras un hombre de clase. Era un amanecer, buen mozón de rostón. Quieres saber que tengo en mente para los dos. Para aclararte que yo, la cabeza no la pierdo porque el fin... ¡Ey, amanecer! Falta algo de tiempo en mí. Quieres saber que pierdas la buena kunichas y bajadas una serie. L tren, tren, presuntu nombre. Está bien mi når, está bien mi هي. Bien mi slogan. En cuanto pintaste el salón, pude ver que eras un hombre de clasero Gran magnate, buen mozo, pero no, querés saber que tengo en mente para los dos Y no aclararte que yo, la cabeza no la pierdo porque sí ¡En magnate! Canta algo de tiempo en sí ¡La pierda no hay que ver, la pierda no hay que ver, la pierda no hay que ver ¡La pierda no hay que ver, la pierda no hay que ver Y cuando pijaste el talón, pude ver que era su nombre, dejaste un alma grande, fuimos los de los dos. Quieres saber que tengo en mente para los dos, y aclararte que yo, la cabeza no la muerto, porque sí. ¡Ey, manate! ¡Ey, manate! ¡Ey, manate! Algo de tiempo en mí. ¡Ven bien mi casa! 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 ¡Ven bien mi casa!